Tengo mucho por decirte, tengo tanto por contarte Pero por miedo al rechazo, hoy me quedaré callado Tengo mucho por decirte, tengo tanto por contarte Pero por miedo al rechazo, hoy me quedaré callado Mi sexy mami, sexy bella, sexy body tú Eres la chica de mis sueños, solo eres tú Tú mi inspiración, mi vida, mi motor, también me anhelo Declaraste todo mi amor, eso es lo que más quiero Quiero hacer de ti la mujer más feliz del mundo Ahogarme en el mar, de tu amor lo más profundo Pero este nudo en la garganta es lo que más me arde Aquí contando por decirte, pero soy cobarde Quiero tenerte en mis brazos para así contarte Que tú eres la persona para mí más importante La persona más importante Dile, dile Tengo mucho por decirte Por decirte, bebé Tengo tanto por contarte Mucho para ti Pero por miedo al rechazo Hoy me quedaré callado Tengo mucho por decirte Tengo tanto por contarte Pero por miedo al rechazo Hoy me quedaré callado A pesar de todo lo que me llama la atención Dime nena, ¿por qué solo puedo soñarte? Solo me conformo con mirarte Pero quisiera hacerte en un masaje donde solo lo sé hacer Quizás será porque soy cobardeo la timidez Si tan solo supiera que también es al revés Sería más fácil convencerte Tú eres la que me drama La que me tiene en drama Quiero llenarme de valor para hacerte mi dama Dama, dama, dama Que seas mi compañía Hacerte solo mía Porque te tengo todo el tiempo en mi alma y mi mente Pero tengas presente Que lo que siento es fuerte Y debo ser valiente Para así poder tenerte Declárate todo mi amor Y hacerte mi amor siempre Tengo mucho por decirte Por decirte Tengo tanto por contarte Mucho para ti Pero por miedo al rechazo Oh no Hoy me quedaré callado Me quedaré sin intención Tengo mucho por decirte Mucho amor Tengo tanto por contarte Mucho para ti Pero por miedo al rechazo Oh Hoy me quedaré callado Me hacerte en un masaje donde solo lo sé hacer Quizás será porque soy cobarde o la timidez Si tan solo supiera que también es al revés Sería más fácil convencerte mujer Este es lo que hay Esto es lo que hay Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!